Soy sonrero, soy casado, yo no tomo agua Soy sonrero, soy sonrero Soy sonrero, soy sonrero Para que os amiguin a pedir eso Marcando pasitos, marcando pasitos Ahora sí vamos a cantar, vamos a cantar Yo soy sonrero, yo soy sonrero 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 Por acá, mis grandes amigos de Revolución, amigos de las manos, Revolución para las caras, mamilas, volados, yo les pago por ese cariño. Salud, salud, alzando el foro, se toma todo el carajo, cálzole bonito. ¿Dónde se encuentra la familia Pinguín? ¿Dónde se encuentra el grupo Los Sinceros en tu corazón? Yo les pago por ese cariño. Y un paichani por acá, familia Pinguín, yo te pague, yo te pague. Eso. Un caballero bien pilas por acá, un caballero bien pilas. Un caballero, venga hermano, venga, venga, venga. Salud, salud. Dónde se queda la familia Cero, ariba las manos. Eso, carajo! y los que saben que nada vamos a hacer y ¡Suscríbete! 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 mi destino vivir, tu gusto te ha ido pensando vivir, así ha sido mi destino vivir.